¿Quién te enamoró y descubrió el punto débil de tus labios? ¿Quién te cautivó y borró las huellas de un pasado? ¿Quién te envenenó con palabras desyas? ¿Quién te ilusionó y ahora tú me dejas dejando un corazón enamorado destrozado? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce néctar de tus labios? ¿Quién te pagó la luna y te la puso entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? Dime ¿Quién te enamoró? ¿Quién atronchaba el sueño eterno que vivimos? Dime ¿Qué te pasó? Hoy me sorprende tu adiós Jamás me llamaste como te amé yo ¿Quién me arrebató todas las caricias de tu espalda? ¿Quién te hace el amor cada noche y cada madrugada? Quizás se te olvidó explicarme qué pasó ¿Quién nos robó el amor que un día nos unió? Dejando más los sueños al vacío y en la nada ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce néctar de tus labios? ¿Quién te pagó la luna y te la puso entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? Dime ¿Quién te enamoró? ¿Quién atronchaba el sueño eterno que vivimos? Dime ¿Qué te pasó? Hoy me sorprende tu adiós Jamás me llamaste como te amé yo ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Es la pregunta que diariamente aquí en mi mente me hago ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Aquí me tienes sufriendo y recibiendo todos tus encantos ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Él me quitó tu amor y ahora tienes ímpulas de sabio ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce de tus labios? ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Él te quiere para ratos y para mí tu amor es necesario Lo necesito a diario ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Él me robó el dulce de tus labios Son cien años de perdón Pero para mí es un agravio ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Yo te tengo, me enfermo Es que me hacen falta tus besos Esto para mí es un calvario ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Es que no puedo creer que hoy me toca a mí perder Sin conocer a mi adversario Sin conocer a mi adversario